¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con dos noticias bastante interesantes. La primera hablaremos un poco de la polémica que generó Linus Granadiers y Richard Carapaz allí en la estrella de Vesej, que terminó el día de ayer. También tocaremos un tema bastante importante, y es que el día de ayer supimos que Egan Bernal le dieron de alta de la clínica de La Sabana, pero tenemos que hablar del tema importante y es que Linus Granadiers ya se pronunció al respecto en sus redes sociales y pues Egan Bernal también ya ha subido cosas interesantes a sus redes sociales y todo este tema lo tocaremos también acá hoy en Sin Cadena. Y pues ya sin nada más que añadir, pues comencemos con la primera noticia. Sabíamos que Richard Carapaz estaba corriendo la estrella de Vesej, era su primera competencia de la temporada y era algo muy importante para empezar bien esta temporada de 2022. Lo hemos mirado con un alto nivel en todas las competencias, lo hemos mirado muy bien en las primeras etapas, en esos repechos que solamente los sprinters podían sacar esa pequeña diferencia contra él, pero luego empezamos a ver que tuvo una caída muy pero muy fuerte en la etapa 3 que pensamos que iba a ser demasiado grave, una caída que arrolló a un colombiano como Méndez y pues allí empezaron los problemas para Richard Carapaz y Linus Granadiers. Pues llegaron esos recuerdos nuevamente de comienzo de temporada cuando Egan Bernal sufrese accidente contra el Bus y pues tuvo que abandonar esta temporada y también recordamos cuando Brandon Rivera tuvo que también retirarse por una fractura al parecer del brazo luego también de caerse en un entrenamiento. Llegaron todos esos malos pensamientos luego de ver lo que pasó con Richard Carapaz en esa etapa 3 pues llegaron muchas cosas malas a nuestras mentes pero pues ya luego vimos una excelente noticia y era que Richard Carapaz se recuperaba en la etapa 4 podía hacer la competencia y podía por lo menos terminarla de manera muy bien hemos visto que ha perdido mucho tiempo pero pues era normal luego de esa caída yo creo que el equipo no lo forzó a que hiciera un gran registro sino que simplemente terminara pero la gran polémica del día fue ¿por qué si Richard Carapaz luego de la caída de la etapa 3 corrió la etapa 4 y por qué no corrió la etapa 5 que simplemente era una contrarreloj de 11 kilómetros? pues mucha gente ha empezado a crear especulaciones de que el correo Richard Carapaz no se había recuperado completamente que Linus Granadier lo estaba prácticamente obligando a competir o que muchas cosas diferentes, muchas opiniones malinterpretadas y pues aquí quiero aclararles todo lo que ha sucedido aquí en Sin Cadena creemos fielmente que Linus Granadier nunca va a poner en contra de Richard Carapaz todo lo contrario lo va a querer tener lo mejor posible para que el correo ecuatoriano evolucione y siga cada vez mejor pues si Richard Carapaz le va bien a Linus Granadier le va bien tienen lo mejor que es del ecuatoriano y pues hasta el momento no tienen ningún otro capo sólido que pueda reemplazar a Richard Carapaz entonces tiene que cuidar muy bien a este corredor entonces esto es lo primero el cuidado que tiene que tener de Richard Carapaz es máximo pues esa es la única esperanza que tiene en esta temporada de poder ganar una gran vuelta es con el corredor ecuatoriano lo segundo que tenemos que decir es que si tal vez el corredor ecuatoriano si pudo terminar la cuarta etapa de este estrella de Besech pero pues yo creo que más fue por decisión propia del corredor ecuatoriano más fue por lo que él quería hacer por lo que él quería lograr y pues quería empezar bien la temporada pero ya luego en la etapa 5 yo creo que ya Linus Granadier tomó la decisión de que él no estuviera pues hemos averiguado mucho durante varios sistemas por varios métodos, por varios lados de redes sociales por varias investigaciones acá en Sin Cadena y descubrimos fue que Linus Granadier simplemente quería ya que el corredor empezara a descansar de ese accidente lograra recuperarse nuevamente al 120% lograra volver a estar a ese top nivel pues sabemos que después de una caída tan dura como la que subió Richard Carapaz a pesar de no tener fracturas ni nada complicado en su cuerpo, en su fisionomía de todos modos los golpes, los dolores quedan en el cuerpo y por esto mismo es que el corredor no tuvo una gran etapa ni un gran desempeño en el siguiente día y pues esto lo obligó prácticamente a renunciar en la etapa 5 pero yo creo más que no fue por Richard Carapaz sino más por el Linus Granadier que tomó esa decisión de obligarlo al descanso de obligarlo prácticamente a que se recuperara pues Richard Carapaz ya tiene su próximo objetivo muy cerca y será el 10 de febrero allí es donde quiero también dar la nueva noticia Richard Carapaz estará presente en el Tour de la Provence otra carrera que se realizará allí en Francia de esta hablaremos un poco más adelante solamente les puedo adelantar que son 541 kilómetros y no estoy mal de recorrido durante 3 o 4 etapas importantísimas y también es allí en Francia entonces pues esa es la importante noticia lo que quería hacer el Linus Granadier era aguardar al corredor ecuatoriano recuperarlo al máximo ya sabían que no iban a pelear la clasificación general ya sabían que era una etapa donde el corredor de Carchi lo más probable era que iba a sufrir pues luego de los golpes no sabemos las laceraciones que tenía en su cuerpo entonces prácticamente lo que iba a hacer era sufrir el corredor ecuatoriano y lo que quisieron hacer fue mandarlo al descanso tratar de recuperarlo rápidamente en estos días que quedan pocos días en realidad para empezar la Tour de la Provence con las mejores ópticas y con lo mejor del cuerpo de Richard Carapaz para que pueda enfrentar y allí sí poder luchar esta competencia que al parecer sí va a tener grandes nombres entre ellos el ecuatoriano y al parecer también Nairo Quintana y varios nombres más que tocaremos también en un vídeo un poco más adelante entonces para tener en cuenta esto no es que el Linus Granadier cree una gran polémica simplemente porque no deja terminar a Richard Carapaz una carrera como la Estrella de B6 una carrera de comienzo de temporada sino más bien tengan en cuenta que es que están cuidando al 100% al corredor ecuatoriano no quieren que se esfuerce más no quieren que haga un esfuerzo que lo lastime aún más luego de esa caída y simplemente lo quieren tener siempre muy bien resguardado, muy bien cuidado simplemente que aumente su nivel a través de las competencias para que llegue muy bien a las grandes vueltas y así pueda ser un gran nivel y Dios quiera obtener un título importante en alguna de las importantes carreras que tenemos no sabemos si todavía estará presente en el Giro Italia o en el Tour de Francia pues aún no han decidido o no han dado esa opinión creo yo que estará presente en el Giro entonces ellos lo que quieren es que Richard Carapaz se recupere de las laceraciones y se presente al Giro Italia ya dándole la vuelta un poco hoy al canal aquí en Sin Cadena tenemos que irnos por las buenas noticias de Egan Bernal sabemos que Egan Bernal el día de ayer fue a B alta de la Clínica de la Sabana ya empieza esa larga jornada de recuperación pues este era uno de los grandes capos que tenía Linos Granadiers para esta temporada 2022 traemos noticias muy importantes aparte de la salida de Egan Bernal tenemos que decir que ya Linos Granadiers se pronunció al respecto del colombiano esto es algo que nos alegra a todos que Linos Granadiers este es tal pendiente de este corredor sabemos que es ficha clave de este equipo y pues ya se han pronunciado de manera increíble por medio de sus redes sociales prácticamente lo que hicieron decir es que les complace informar que Egan Bernal ha sido dado de alta y del hospital hoy Egan ahora regresará a la casa para comenzar su largo viaje de rehabilitación y lo apoyaremos en cada paso y en cada paso del camino esto es muy importante para Egan Bernal que vea el respaldo de su equipo todo esto lo hicieron con una imagen y luego han escrito toda esta frase para demostrar el apoyo completamente a Egan Bernal así que nos alegra muchísimo Egan Bernal también ya subió fotos y ha subido cosas a sus redes sociales también muy interesantes que podemos tocar acá ha subido dos fotos en realidad en la cual simplemente demuestra el carácter y el carisma que tiene el corredor colombiano pues ha dicho arriba el aguante y feliz de volver a nacer entonces muy contentos ya que Egan Bernal ya esté en casa luego de haber pasado menos de 15 días creo yo para que ya el corredor esté en casa y empecé esa larga rehabilitación que va a tener toda esta temporada y pues creo yo que va a volver más fuerte este corredor colombiano estas fueron las dos noticias aquí en Sin Cadena del Día recuerda que si te gustaron deja tu buen me gusta para que le llegue a mucha más gente y puedan enterarse de las noticias de los nuestros corredores latinoamericanos suscríbete al canal que es totalmente gratis gracias por ver y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!